Hola, qué gusto que vaya a estar esta noche, después de tiempo con toda la gente hermosa de La Paz, Bolivia. ¿Cómo están? Levanten la mano la gente, recontra alegre. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? La gente más alegre. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! El triunfo cinco de Perú. ¡Cuál es el mundo! ¡No! Y ahora, cantando a ustedes. ¿Cómo están? ¡Viva! ¡Cuál es la chica, suerte de esta noche! ¡Viva! Dejo libre, para que busques como dices tu vestido. Dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo. Es tan fácil desprecierme lo que tanto y tanto quiero Lo que duele, tanca en el corazón que no se acercó Voy de cierto, llego en el corazón de locura Cuando de amor tienes herido, no hay alivio que tortura Quien jura en el corazón, que locura Voy doctor y medicina, solo no se ganó de dudas Quien jura en el corazón, que locura Solo he hecho sin regresar, sin maravilloso